Cazadores de lo Paranormal El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal Comenzamos Bueno pues déjenme comentarles que este día primero Que fue martes Se llevó a cabo el Halloween del tradicional ya de la Casa de Cañitas Que fueron más de 1200 personas Se llenó Sí de hecho nuestra amiga Pau Que se transmite también aquí a través de Punto Crítico Ella me comentó que intentó entrar Y que pues se tuvo que ir hacia el parque a seguir la fiesta Porque no había manera No había lugar ahí Pero en el parque también se puso bueno Sí, no, sí estuvo muy padre ¿En el parque? En Cañitas En el parque En el parque de Cañitas Porque como ya muchos no pudieron entrar a tu casa Ni a la calle se dejaron para allá para el parque ¿Y qué tal estuvo ahí en el parque hubo? No, pues a ver Lástima que no traigo las imágenes ahorita Pero se puede ser muy bueno ahí también Hay muchas imágenes Tengo amigos con Pau Nos va a mandar el material también Porque se hicieron ahí unas transmisiones en vivo Muy, muy padres Oye, pues que es Pero cuéntanos, Carejo A ver ¿Qué pasó? Mira, ahí creo que ya tenemos algunas imágenes No sé si ya las tenga ahí Diego a la mano Para que las podamos compartir con todos los amigos Pero estuvo muy, muy interesante La primera parte se juntaron todos Para hacer una mega rodada A las 5 de la tarde ese día en el metro En el monumento a la revolución Se juntaron, pues yo le calculo un número Considero más de 200 motos Sí De hecho ahí están las imágenes En tu página oficial están subidas estas imágenes Sí, está padre Cuando se juntan todos a la foto Sí, sí Se hizo una banda tremenda Pero ya después Pero ven, explícame De 200 a 1.000 ¿Qué pasó? Pues yo estaba juntando en el camino Y los que llegaron aparte a la casa posteriormente Sí Es que la fiesta oficial Yo ya no sabía si iban disfrazados o si eran Pues mira La fiesta oficialmente iba Pero estas ya Ya las tienen A ver si las tienen A ver ¿Las metió ahorita? A ver, dáselas Sí, dáselas, dalo No, no, no En vivo y en directo Y a todo color No, déjame decirte que este Lo que pasa es que oficialmente Se iba a empezar la fiesta A las 7 de la noche Gracias a la comandanta Al sonido de la comandanta No, mis respetos Que hizo todo un apoyo Fue un pilar importante Para llevar a cabo esto Se llegó Llegó con el sonidero Después también hubo dos grupos Dos bandas de rock Hubo otro sonido O sea, estuvo hasta el full Pero se supone que empezaba La fiesta a las 7 en la noche Pues era a las 6 Y estaba hasta el full Ya como a las 8 y media De la noche, 9 Pues ya sabes lo clásico En estas fiestas Que nos cae la policía ¿No? ¿Por qué? ¡No imagino! Ya sabes Se ponen de freio Sí, lo que pasa es que En esos momentos Dicían ¿Por qué tanta gente Se enfrente de esta casa? Sí, y yo creo que lo que le comenté ¿No era manifestación o algo? No, yo les dije ¿Sabes qué? Mira, deben de entender dos cosas Primera Estamos hablando de un evento Que se dio Que es muy tradicional Después ya de 34 años De estar cada momento aquí Cotorreando y festejando ¿Qué es lo que pasa? Asustan Sí, lo que estaba viendo ¿Estás bien? Sí, ¿segura? ¿Segura? Es que nos... ¿Qué? Anda viendo porno A ver, ven acá Ven acá A ver, ven No, sí, ven Ándale A ver, ven Ándale, ándale Sí Ándale Sí Ven Ven Es que se da miedo A ver A ver Es que es una cochina Ah ¿Una qué? ¿Una qué? Cochina No, no, ya no se puede No, no, no Métale 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 el dedo Duro Que le meta el dedo Con ustedes, Brianda Ahí saluda a Brianda Y su página Sí Sí, no, no A ver Ahí está A ver, ¿qué? ¿Eso haces en tu tiempo libre? Se me hace que va a votar por Trump Yo creo que Va a votar por Trump, me cae Porque ese sí nos quiere trabar Sí, sí, sí Ese sí nos quiere trabar Bueno, le estaba comentando Entonces nos llega la policía Nos empieza a decir Que qué onda Que aquí estaba pasando Y no sé qué Pero Pues como les dije Es que se cerró la calle Cabrón O sea Se cerró las calles Ya no había forma de quitar Querían que tú Te encargaras del asunto Sí, sí Querían que yo les echara la mano Y que despejaran la calle Y digo Bueno, disculpa Me dijo Pero pues la fiesta está dentro de mi casa Digo Esto es desordenado Qué barbado Digo Y luego se mete adentro Pues si se sale ¿Qué hago? Sí, pues sí Y no, llegó una señora Y me dice Ay, es que cómo es posible Ya taparon la entrada Le digo Ay, señor Estos pinches desmadrosos Pues pues llame a la policía Regáñenos No quiero decir Mamá cagar Al final La señora estaba bailando salsa Allá adentro Cabrón De ahí a su pinche Reventó en la bici Ahí está toda madre Que no sé qué Si no sé qué Les abro mi puerta No, no, no Fue un A ver si ya tenemos Algunas imágenes Porque de verdad fue Increíble En un minutito Les paso Algunas imágenes De hecho, Diego Las puedes sacar de la página Bueno, pero ¿Quién patrocinó esto? ¿Cómo? Bueno Se juntó entre todos los casas Hicieron su aportación Fueron de 500 pesos Y de ahí, bueno Pues se juntó para Sonideros Para grupos Para, pues básicamente Para todo, ¿no? Y de hecho fue de traje Porque cada quien Podría llevarse Este, lo que quisiera Sí, sí Hielo Sí, cada quien llevaba Su comida O en dado caso O llevaban sus botellas Y todo Mucha gente Este, le gusta Otros no le gustan Pero, pues bueno Es una vez al año Y la verdad Sí se puso hasta el full Fue un mega reventor Sí, recuerden que Por favor Recuerden que hay momentos En la vida De un cazafantasmas En donde Saca uno las frustraciones No hay que sentirse vivo No, pero estuvo muy bien Muy, muy bien No, estuvo Sentida Ahorita que vamos A mostrarle las imágenes Y de veras Este, pónganse muy al pendiente Porque el próximo año Garantizamos que va a estar Mucho Pero mucho Mucho mejor Vamos a pedir más cuadras ¿No? Yo creo que vamos a ocupar Ya casi toda la colonia Todas las cuadras Porque sí está cabrón Mira Ah, mira Ahí va con Muy buenos recuerdos Con tu Con tu bulldog Con mi bulldog Pues sí A ver este A ver si ya tenemos Algo ahí A la mano Para que lo vean Ustedes amigos Y este Y vean Bueno Y aparte les adelanto Ya hay unas pláticas Muy serias Muy, muy serias Ahí les voy a pasar El trailer Este ya lo tenemos ¿Va a Diego? El trailer de Cazadores de Enigmas Sí, ese es lo que Ahorita para que vean Ustedes Lo que ya próximamente Estaremos presentando Por una cadena Televisora Muy importante No les puedo decir Obviamente Todavía el nombre Pero así les puedo Adelantar Que ya Yo creo que el año Que entra Ya estaremos En televisión abierta Y un programa De una hora Presentándolo La investigación De cómo La armar Cómo recibimos Cómo se arma La investigación Un programazo Programazo No, no, no Muchas imágenes Vamos a tener Imágenes propias O sea Aquí no es de que Bajamos ahí de internet A ver qué encontramos No, imágenes propias Sí De tanto de nosotros De lo que es El equipo de investigación Como del público Que nos sigue Sí, va a haber una Va a haber invitación A la gente Que nos acompañe A las investigaciones Se va a programar Todo un proyecto Muy, muy interesante El cual ya estaremos Sacando a partir De enero Febrero Yo creo que estamos Al aire Ya vamos a estar Al aire Ya televisión abierta ¿Estás dando una primicia Ahorita de lo que va a pasar El año que entra? Sí, no Ya estamos preparando El año que entra Viene ya el programa Televisión abierta Viene con una serie De televisión Muy interesante Creo que Creo que vamos a abrir Con broche de oro Esta Este nuevo Nuevo ciclo Nuevo ciclo Exactamente Entonces hay mucho Muchísimo Que comentar Y que platicar Estaremos haciendo Nuevas investigaciones Estaremos trabajando Durísimo Yo creo que Que está valiendo la pena Todo el esfuerzo Todo el tiempo No tuvimos mucha Actividad de televisión Abierta este año Porque bueno Pues así lo marcan Muchísimas Reglas de la televisión Y el giro que diste De dedicarte más A la investigación Que a lo que era La parte de televisión Y eso estuvo bueno Generó mejores contenidos Sí, sí Me agradó más El estar Trabajando más En este Llegar de campo O sea porque Que luego era tanta La exigencia de televisión Que ya no nos acompañaba Tan seguido No, es que sí estaba Pues algo Sí, te habías dedicado Más a eso Y nos habías abandonado Pero qué bueno Que ya estamos de nuevo Otra vez Pues ahí estamos Con todo el ánimo Con todo ánimo Les platico uno A ver, cuéntanos Les voy a platicar Mi primera investigación Investigación Es mi primera Mi primera vez En un pantero No, no, no A ver Mi primera vez Digo, mi primera investigación Acabábamos de tomar el curso Ah, pues tú ibas Sí ¿Te acuerdas que fuimos A una investigación? ¿Ya cuantos años? No, ya son muchísimos años Ya está pena da decirlo Creo que eran Números mayas Yo creo El número Venía el número Mayas Fuimos a un A un kinder A un kinder Acá por el Por el eje Número uno Eje número uno Eje norte uno Ahí estábamos Y bueno Ya llegamos con el grupo El que iba de jefe En aquel entonces Se llamaba Fierro Ajá Entonces ya entramos Éramos alrededor De veinticinco investigadores Ya llegamos La chica que nos había Invitado a la investigación Era pedagoga De ahí del kinder Y nos consiguió El acceso Ya llegamos con ella Ya sacamos los permisos Nos firmaron Las autorizaciones Y ya empezamos Ahí a recorrer el lugar Nos empezó a explicar Que había zonas Que eran altamente peligrosas Porque habían aventado A gente por las escaleras Ajá Había una zona Que incluso la escuela Tenía cerrada Porque por ese balcón Alguien sintió Que lo empujaban Y así Nos empezó a narrar Muchas cosas Esto fue en el Segundo y tercer piso En el primer piso Era todo como Una especie de bodega Y adentro Tenían maniquíes Tenían cosas De una estética Y de unas tiendas Pero la parte de arriba Era Pero hubo una posesión Ahí Si No Pero estuvo bien Bien espeluznante O sea Ya llegamos Hicimos los recorridos Ubicamos a las personas Encontramos En aquel entorno Estamos utilizando Los walkie talkies Mucho Mucho ruido En los walkie talkies Muchísimo Voces Niños Entonces Se tomó la decisión De intentar contactarlo Pues ajá Bien emocionados Agarramos Nos juntamos En lo que era El salón principal De maestros Ahí Ah no No es cierto El salón de niños Porque las sillas Que nos dieron Eran de las chiquititas ¿Sabes qué? Me muevo Y se rompe Entonces estamos ahí Todos sentados Agarramos Instalamos Y instalamos Las cámaras ¿Te acuerdas que pusimos Las dos cámaras? Esas eran Eran handy cam Y ya agarramos Empezamos ahí A contactar Empezó a fiar A ver si estás aquí Aparece Y pega Pah Pah Que así se llama Y si me tienes miedo Entonces el ambiente Se empezó a poner tenso Y hubo un instante Donde la pedagoga Empezó a hacer Porque apagamos Todas las luces Es más Le bajamos el switch A la casa La chica esta Marina Creo que se llamaba Empezó a decir Es que Está atrás de mí Está atrás de mí Y entonces Ay, qué padre Era la primera vez Y ya estábamos Viviendo un fenómeno No, está muy padre Y en eso En ese instante Una de las cámaras Falló Falló así Así Ya es como se escucha Cuando se le acaba La pila a una cámara Y todos volteando A ver a la cámara Y la chica Está atrás de mí Ayuda Se levanta Camina a tres pasos Tenemos esa investigación Y azotó No Azotó No, si está grabada Si está grabada Bueno Sí, pero No, y ya recuperó El archivo No, ese lo vamos a pasar Completo en un programa Entonces empiezan Todo el mundo Ahí a asustarse Yo inmediatamente Di la orden Prendan las lámparas Y bueno Ya hicimos un círculo Junto a ella La chica empezó muy mal Se le iban los ojos Ayúdame Está aquí Está atrás de mí No sé qué Entonces yo en ese momento Dije No, pues hay que ayudarla Entonces me empecé A calentar la mano Para regresarla A la realidad Sí, sí, sí Ya sabes ¿No? A la 30-30 Sí, sí Y en eso hago así Y volteo y me estaban grabando Dije No, tráeme el cole Dije Ya se agarran Se agarran Se van corriendo A ver, huele, huele Empezaba a acercar Ya estás bien O te ayudo No, no, no Ya estoy bien Me empezó a decir Entonces agarramos Ya hicimos una formación Ella en medio Junto con otra persona Que la acompañaba Y entre todos La acompañamos a salir Ya llegamos al punto de encuentro Que era la puerta De acceso al lugar Y regresamos Todo lo que éramos El equipo de investigación Sí En el lugar De donde estaba ella Encontramos atrás Unas huellas Así, descalzas Unos pies ahí ¿Quién de aquí venía descalzo? Ahí estaban las huellas Exactamente atrás de su silla ¿Qué te puedo decir? ¿Era? ¿No era? No sé Pero ahí estaban las huellas De polvo o algo Las intentamos quitar Y no se podía Entonces Esa investigación Estuvo muy fuerte Y estuvo muy padre Fue el primer contacto Que tuvimos Y en eso O sea La parte padre Es que Antes de que bajara La electricidad De la cámara Hubo un golpe De baja ¿Cómo se llama? De temperatura En el lugar Pero cabrón Ya todos empezamos Así como Ay mira Está bajando La temperatura De todos Eran nuestras Primeras investigaciones Pero estuvo Buen Y es nuestra primera vez Y se te aparece Imagínate Bueno fue La primera vez Después del toreo ¿No? Me imagino Sí Sí No Esta es la primera Investigación En la que yo Ya iba ya Comandando un grupo Entonces Estuvo padre O sea Estuvo muy padre Porque hicimos O sea Hubo un contacto Entonces Eso es Es muy interesante No y esa Aquí parece que está bajando La temperatura También ahorita Con esa Como lo No pero es el frente frío Pero ese sí es frente frío A ver Vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte Y regresamos Para Se mandó imágenes De la rodada En el monumento Sí Sí Vamos a poner Algunas imágenes Ahorita Ah mira Mira Esas son algunas imágenes De la rodada Que hubo En el monumento A la revolución Sí Y aclaro Aparte que el programa Es en vivo Todo lo que traen ellos En la mano Es café o té Sí Sí Ahí se ven Luego Que es café Ninguno Traía lechita Uno de esos Llevaba lechita Sí Ninguno de esos Vamos a Vamos a un corte Y regresamos Esto es Cazadores de lo paranormal Regresamos Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Ya regresamos a Cazadores de lo Paranormal Y bueno quiero que vean esto Que es lo que Es la sorpresa que les tenemos Para el año que entra Así es que Corre video Yo soy Carlos Trejo Y esto es Cazadores De Enigmas Dime ahorita para decirme Quién eres antes de que te exorcice Los dos Así es que dime quién eres Antes de que te vayas de aquí Te vas por las buenas O te vas por las malas Por más de dos décadas He viajado a través del mundo Con la tecnología más avanzada Para buscar los fenómenos paranormales Que son imposibles de explicar Los llevaré a visitar La Torre de Londres Donde se dice Que desde el siglo XVI El fantasma de Ana Bolena Se pasea por los pasillos medievales Tras ser decapitada por su esposo Enrique VIII Visitaremos el gran hotel De la Ciudad de México Donde por más de un siglo Huespedes y empleados Han reportado fenómenos Inexplicables En México seremos testigos Del exorcismo de una mujer Poseída dentro de la iglesia De los demonios en Veracruz La zona con mayor concentración De brujos y curanderos En el mundo Haremos una visita submarina Entre tiburones Y fuertes oleajes Al Triángulo de las Bermudas Donde encontraremos Barcos y aviones Reportados como desaparecidos Durante la Segunda Guerra Mundial Visitaremos la mundialmente conocida Zona de Xochimilco Donde nuestro equipo de investigadores Trataron de captar imágenes Del espectro de una niña Que se dice Deamburla por las noches En el cementerio local Visitaremos el famoso Teatro Aldama Donde actores y trabajadores Del lugar Aseguran que han sido testigos Del espectro De la antigua dueña Que se sienta En su lugar favorito A seguir contemplando De las obras de teatro Que se presentan en el lugar Viajaremos al Castillo Brasó Enclavado en los Montes Cárpatos La cordillera más inhóspita En Europa Oriental Y el lugar original De Platt el Empalador Mejor conocido en el mundo Como Drácula Y haremos una visita A un río subterráneo Debajo de las grutas Más profundas de Latinoamérica Para comprobar la leyenda Más famosa de México La Llorona Todo esto y más Aquí En Cazadores de Enigmas Los esperamos Bueno, ustedes Cazadores de Enigmas El próximo año Estaremos Ya les diré La televisora Por donde estaremos saliendo Una temporada Muy interesante Investigaciones reales Donde Estamos yendo al lugar A hacer la investigación Donde nos metemos Donde buceamos Donde escalamos Y donde puta Es una chinga Del tamaño del mundo Pero ahí estamos puestos También volamos Los ultraligeros Si, si Ha sido tremendo Tremendo No, esto Ha estado muy bueno Ahí en Ciguatanejo Si Ahí Ahí tenemos Ahí cerca de la zona De Ciguatanejo Una investigación Que ya estamos Consigiendo los permisos Que es para Pues el Partenón Si, está fuerte También Si, ¿de quién? Pues nada más Y nada menos Que el Negro Durazo El Negro Durazo El mero, mero Negro Durazo Eso sería una cosa Extraordinaria Tanta gente Ningún grupo de investigación Ha entrado ahí No, no, no O sea Entendamos lo que te decía Una cosa es ser un presentador De televisión Otra cosa totalmente diferente Ser un pinche recopilado Como el puto ese de Mausan Este Que nada más recupera material Y lo presenta Como si fuera ¿Viste la mamada que dijo El hijo de la rechingada? Se fueron Que investigara A la rumorosa Y se va a dormir El estúpido Y de repente Ahí está el ovni Güey Ve Grábelo Grábelo Estoy muy cansado Ya mañana lo veo O sea No sé si es Es más pendeja La gente Que la época Ese pinche anciano mugroso Carlos Pendejo Lo estás diciendo Como si fuera Una opinión O un diagnóstico Es un diagnóstico Es un diagnóstico Pero bueno Ahí está Cazadores De Enigmas Estará próximamente En su televisor Y Bueno Va a haber muchísimo Muchísimo que platicar Y ya saben Que estaremos siguiendo Este ahí Pateando traseros Vamos a las fotos De la fiesta de Cañitas Me gustaría que las Sí Para que la gente disfrute Lo que Hasta lo que no se debe De disfrutar Ahí para la imagen Miren Ahí estamos Es un buen grupo de rock Ahí está Véanos Ahí para la imagen Es un poquito la imagen Ven Esto es en la calle Mira Ahí estamos En el rock and roll Mira Ve la calle Ve Esto es adentro De la casa Y esto es en la calle Ay Hay una anécdota Buenísima Llega Llega el hijo Del santo Y cotorreando La chingada Nadie lo peló Porque pensaban Que era un disfraz ¿Ese? Sí, ahí estaba El hijo del santo Mírame Esa es mi oficina Para la gente Que no conozca Cañitas Bueno Esa es la calle Ahí está todo el mundo En el centro de vida Adentro de la casa Este Mi chaleco Ahí está Ahí está el hijo del santo Y nadie lo peló Porque todo mundo pensó Que era Un disfraz Que era un disfraz Hazme el cabrón favor ¿Eh? ¿Cómo ves? Pues Se pasaron de roscas ¿No? Y bueno Toda la gente estuvo Pero fascinada Fue una Una Megafiesta paranormal Maravillosa Que en lo particular El año que entra Que porque Es un reto Hay que superarla El año que entra Pues amigos Yo les tengo Noticias Primero que nada Pues vamos a mandarle Un saludo Al nuevo equipo De investigación Ah de Saltillo Que se formó ya Un equipo de investigación En Saltillo Entonces aquí Ahí está Un saludo Al nuevo equipo De investigación Al nuevo equipo De investigación A la I A la I La persona que lo va a estar Ok Va a ser la presidenta Ahí del equipo De investigación Perfecto Ya estamos trabajando En el proyecto Ya estamos armando Aquí algunas investigaciones Y sobre todo La certificación Del nuevo equipo De investigación Vamos a dar unos cursos Ahí en Monterrey Ya les estaremos diciendo En qué lugar Va a ser en un salón Ahí en En algún hotelito Ahí de Monterrey Estaremos con un Si vamos a darles Lo que es el curso Y los vamos a llevar A su primera investigación Con nosotros Me parece perfecto Yo creo que va a ser Un momento muy interesante También Una nueva apertura Un nuevo aire Que vamos a estar tomando No y vamos a relanzar El concepto de investigación A nivel nacional ¿No? Internacional también Como en su momento Lo llegamos a tener Oye por cierto Quiero comentarles Quiero comentarles Que tuvimos una pérdida Tremenda Este Esta semana pasada De un ex colaborador De nosotros Que es Mario España Que todo el mundo Lo conocemos como El hormiga Este falleció Su hijo de 20 años Fue un accidente terrible Iba en su moto No supimos que fue lo que pasó Pero lo impactaron Perdió la vida 20 años 20 años Yo le agradezco enormemente A las autoridades Tanto a las autoridades Del CEMEFO A las autoridades Del GAM3 Creo que era Donde estudié GAM3 Este Y de veras Todos se portaron Maravillosos Sin embargo Te voy a decir algo Hubo un momento Que si me causó Cierta tristeza No estoy hablando Ahorita De la hormiga Yo llegué Con el director Del CEMEFO Y con todo el respeto Yo le dije Oiga mire Yo tengo que salir De viaje Yo quiero ver Si pudieran Ustedes Porque el muchacho Era como mi sobrino Este Pues que nos pudieran Adelantar un poquito La autopsia De ley Por cuestiones De De tiempo Dije No estoy saltando Ni a sus Principios Ni a su autoridad Ni a su facultad Estamos pidiendo algo extraordinario Exacto Venimos con toda la humildad Del mundo Si usted nos puede ayudar Si nos ayudó El cuerpo Lo tuvieron en hora y media Entonces ya estábamos ahí sentados Dijimos No pues ya Ya se pudo hacer en hora y media Y tristemente De repente veo que llega una señora Llorando Toda desesperada Desde las 6 de la mañana No había podido Ir a reconocer El cadáver de su hijo Para saber si era su hijo Desde las 6 de la mañana O sea Cosas que Que de repente Te impactan Y dices Puta Que Que mala onda Y no lo estoy hablando Por el director De SEMEFO Aclaro Pero si desgraciadamente No faltan 2 o 3 personas Que desgraciadamente Se hacen insensibles al dolor Y que no se dan cuenta Que ellos pueden terminar Estando en una situación igual ¿No? Porque todos Podemos caer A un problema De esa naturaleza Así es Y que triste ¿No? Que a un tema Tan importante Como es la muerte Se le dé tan poco Apoyo Y tan poco Interés No hablemos de difusión ¿No? Que ninguna De ninguna escuela Del país Imparte un tema Como tanatología Cuando es algo Tan cierto Como que todos Los que estamos aquí Nos vamos a morir Algún día Pero fíjate Y no pasen Y no pasen Y no pasen Estas cosas Entonces Si es necesario Desde capacitar A la gente Sensibilizarla Porque no estamos De los hijos De los hijos Pero muchas veces Los primeros que se van Son los hijos Y es peor El dolor De un padre Que el de un hijo Hacia un padre Muy duro Es una pérdida tremenda Una pérdida Sumamente dolorosa Y que de veras Créanmelo Que yo creo que Nadie Nadie Quisiéramos Vivir un momento Tan Tan aterrador Como es la pérdida De un hijo Veinte años Veinte años No sabemos Cómo estuvo el accidente No sabemos Qué fue lo que pasó Pero lo que sí Debemos de tomar en cuenta Es que la vida No está comprada Y que en cualquier momento Se nos puede venir Un Un problema fuerte Sí Un accidente Común en cualquier lado De la ciudad A ver Cambiando el tema Yo quisiera hacerles Tres preguntas Y ustedes me dicen Cuál es la más atarradora A ver ¿Sale? Una Ponerte sangre Meterte al mar Con tiburones Sin jaules Y nada Está buena, ¿no? Sí Sí está buena Imagínate Está cabrón Está cabrón Sí Dos Caer en un foso De pura víbora De cascabel ¿Sí está cabrón? Sí Sí Tres Horrible diré Que agarre tu vieja Tu celular No, pues la tercera No, pues la tercera Echenmela 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 De tus amigos ¿Dónde están los piches tiburones? Me amarro un filete Ya estás espantado Imagínate No, y vas a creer ahorita la maña de la mujer y hacia el hombre Es cuando uno está dormido Agarran tu celular y te empiezan a revisar todo Ya de repente Ya el otro día Ya el otro día te levantas Digo, recuerdo que ya tienes tres casas Y nada más la ves sentada ahí Nada más observándote Observándote Y tú ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? Y el cuate te empieza a decir algo No, no, no Y ya Un cuate le puso la huella Pero la da el pie Sí, porque luego se dan caso que estás dormido Y llega la chava y dice A ver, paca Y no porque tenga cosas inapropiadas Sino porque son cosas personales Así es Segundo Les recuerdo Que bajo las leyes federales Está prohibido Revisar el celular de otra persona sin su consentimiento Es tanto Es igual A que si te abren tu correo O sea, así de grave La situación A ver quién chingón se atreve a A denunciar, ¿no? Primero hay que ver si llegas Vivo, cabrón Oye, ¿qué investigaciones vamos a tener próximamente? Regresamos al panteón ¿Cuándo? Regresamos al panteón Por ahí del día 20 ¿Del día 20? 20 de noviembre Noviembre, ok Vamos a probar nuevos equipos Y vamos a certificar Dos grupos de investigación Ok Y por ahí nos están pidiendo Bueno, que Ayudemos ahí a dos programas de televisión Para que hagan sus entradas Cosas así Pero lo principal para nosotros Como equipo de investigación Es la certificación Ok ¿Cuánto tenemos pensado ir para Monterrey? Más o menos Monterrey Para la gente irle avisando Y la idea es hacer Nos están pidiendo mucho que hagamos lo de Jenny Que vayamos a lo de Jenny River Puta madre Está fuerte Pero hace un chingo de frío en esa época Sí Ahí donde fue lo de Jenny River Hace un chingo de frío No, y de hecho la ocasión que íbamos a hacer esa investigación Acuérdate que nos llovió muy fuerte Y ya no pudimos Ya no hubo posibilidad de ascender Pero nos están pidiendo Pero ahí hay oso negro Sí, oso negro Hay oso negro Y es temporada Entonces sí Porque esos hordos no invadan Ahí sí está pesado el asunto Entonces Vamos a tener esa investigación Nos están confirmando algunos caballos Por la posibilidad Pero Lo que estaba yo comentando Es que no es tan accesible Para los caballos esa zona Pero bueno Si nos ahorran unas Dos horitas de camino Estaría muy bien Yo estaría Yo estaría ahí en paz Bueno pues vamos a Vamos a un corte Regresamos Esto es Cazadores De lo paranormal Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Regresamos Cazadores de lo paranormal Y bueno Los que no vieron El bloque anterior Les comento Que ya está listo El programa de televisión Que estará por televisión abierta A partir de enero Febrero Y que está hablando De esto Vamos a verlo Yo soy Carlos Trejo Y esto es Cazadores De Enigmas Dime ahorita Para decirme Quien eres Antes de que te exorcice Lositos Así es que dime Quien eres Antes de que te vayas de aquí Te vas por las buenas O te vas por las malas Allá Allá Por más de dos décadas He viajado a través del mundo Con la tecnología Más avanzada Para buscar Los fenómenos paranormales Que son imposibles De explicar Los llevaré a visitar La Torre de Londres Donde se dice Que desde el siglo XVI El fantasma De Ana Bolena Se pasea Por los pasillos Medievales Tras ser decapitada Por su esposo Enrique VIII Visitaremos El gran hotel De la ciudad De México Donde por más De un siglo Huespedes Y empleados Han reportado Fenómenos Inexplicables En México En México Seremos testigos Del exorcismo De una mujer Poseída dentro De la iglesia De los demonios En Veracruz La zona Con mayor concentración De brujos Y curanderos En el mundo Haremos una visita Submarina Entre tiburones Y fuertes oleajes Al Triángulo De las Bermudas Donde encontraremos Barcos y aviones Reportados Como desaparecidos Durante la segunda Guerra Mundial Visitaremos La mundialmente Conocida zona De Xochimilco Donde nuestro Equipo de investigadores Trataron de captar Imágenes Del espectro De una niña Que se dice Deambula Por las noches En el cementerio local Visitaremos El famoso Teatro Aldama Donde actores Y trabajadores Del lugar Aseguran Que han sido Testigos Del espectro De la antigua Dueña Que se sienta En su lugar Favorito A seguir Contemplando De las obras De teatro Que se presentan En el lugar Viajaremos Al Castillo Brasó Enclavado En los Montes Cárpatos La cordillera Más inhóspita En Europa Oriental Y el lugar Original De Plath El Empalador Mejor conocido En el mundo Como Drácula Y haremos Una visita A un río Subterráneo Debajo De las grutas Más profundas De Latinoamérica Para comprobar La leyenda Más famosa De México La Llorona Todo esto Y más Aquí En Cazadores De Enigmas Los esperamos En Cazadores De Enigmas Estaremos Estaremos preparando También cursos De Investigación Para Normal Primero Para Monterrey Estaremos Viendo En un hotel En un salón Para que Bueno Se empiecen Ustedes A preparar Y creo que Va a ser Un momento Bastante Importante En la carrera De todos Los que hemos Llevado a cabo Pues este concepto Tan importante Que ha evolucionado Pues si puedo decir Hemos evolucionado El mundo No y sabes Que es lo padre De las nuevas tecnologías Vamos a aplicar Nuevas tecnologías A esto Si de lo que hemos Hago A lo mejor Ya en una de esas O sea Logramos un contacto Más cercano O sea No sé O sea Con todo lo nuevo Que está llegando O sea La gente de Pues de De la parte de ingeniería Y todo esto Que nos está comunicando Tenemos acceso A unas tecnologías Que ni en sueños Ni en sueños Si hace 5 o 10 años Cuando pensabas Imaginar que vamos A tener este tipo De tecnología No y tener Hoy podemos Cómo medir La temperatura Corporal Natural No Lalo O sea Ahora yo le puedo Mandar información A gente De todo el mundo Para que me revisen Un video Que me revisen fotos O sea Recabar O sea Esta información En automático Antes tenemos que pagar La mensajería Para mandar los videos Si era un rollo No hombre Y si llegaba Porque normalmente Se lo robaban Si llegaba el material O sea La respuesta Y todo esto Que era por escrito O sea En lo que llegaba Ya había pasado Si Aquí es en el momento Sacamos un video Lo subo Lo mando Me lo checan Me regresan De información Es increíble Como avanzado Y no estamos Hablando de mucho Porque Por ejemplo Todavía en el 2005 No teníamos La tecnología De ahorita No No existían Los teléfonos Inteligentes Es más Es más Creo que En los 2010 O sea Tu correo No Yo llego A mi casa Y yo ahí Reviso Y no O sea Mucha gente Estuvo peleada Con la tecnología Yo era uno De ellos Ah También Tú no Me mandas Mi telégrafo Y yo llego Y ya llego ahí Mi correo Ahí lo reviso Como decía Pedro Después Pero Después se está Haciendo muy necesario Tener este tipo De tecnología Ya está En el lugar Del panteón Bueno Vámonos A una investigación Que hicimos Como cada semana Ya va a ser Costumbre Vámonos A una investigación Investigación Del recuerdo Panteón Uno de los panteones Muy interesantes Santorum Así es que Vamos y regresamos Uno de los cementerios Que siempre ha estado Ligado A la historia De la casa De Cañitas Es el panteón Santorum Por historia Por místico Por leyenda O por magia negra Panteón Santorum En la ciudad De México Hemos encontrado Algunos muñecos De tipo Muñeco Vudú Con alguna Fotografía De una persona En la cara En un rostro Y envueltas En una Después pudimos Localizar algo Interesante Dentro de una tumba Ahí pudimos Encontrar Algunos animales Extraños Algunas veladoras Negras Podría ser Magia negra O vudú Esto lo que si es muy claro Es que fue hecho Con la intención De despertar A los muertos La intención De que ellos Se pudieran manifestar Ve todo lo que Pude encontrar Allí En la noche Pude Y quise Realizar Toda la investigación La intención Era muy clara Si había fenómenos Dentro del panteón Pues era medir O chicanos Revisarlos Cada uno De los muchachos Fue colocado En lugares estratégicos Con la intención De poder verificar Cada elemento Que pudiera ser extraño Ahí me tocó Ver un fantasma Y en ese momento Salimos tras él Fuimos a buscarlo Quiero que escuches El momento En el que Se graba Toda la secuencia Y la adrenalina Que en ese momento Estaba corriendo Escucha Gracias a que lo tenemos Detecado Estoy en algunos pasos Estamos ahorita Rodeando el lugar Solo que se debe Poderlo Capturar Grabar en video Y audio Estamos hasta la parte En la patopunda Está haciendo una lectura Impresionante De los campos La temperatura De uno de mis compañeros 19 grados El otro día 19 grados Aquí estamos buscando La temperatura Estamos checando Cada uno De los rincones El aparato Que traigo ahorita Es un medidor De temperatura Este ente O fantasma Está en alguna parte Con esto Lo podemos detectar Por el hecho De la baja Tan impresionante Que se puede dar En ese momento Tenemos una temperatura Ambiente de 15 grados Seguimos tratando De detectarlo Pero ve lo que pudimos Grabar Una presencia rara Extraña Una sombra blanca Cuando me lo estaban Reportando Ellos ya lo habían visto Ellos me decían Que se estaba Presentando La parte más profunda Del cementerio Por lo mismo Me dirigí a ese lugar Ahí estuvimos Tratando de ubicar A esa entidad Que se manifestaba Llegamos Al nuevo punto Donde se estaba Haciendo la magia negra Ahí también Escuchamos Estún murmullo La actividad Empezaba a darse Iba De menos A más Ya había Actividad Dentro del lugar Y ve la sombra Blanca Que se manifestó Delante De todos Panteón Santo Qué miedo Qué miedo ¿Por qué miedo? Imagínate Qué Te llevan ¿Cómo lo verón? Te tenían ahí Agarrados Y te jaban Dejale Pues no sales De la pincha En tumba No Qué Investigaciones Y las que faltan Porque vamos A mucho más Vamos a darle Mucho más fuerza A todo este rollo Va a estar Y lo padre De esto Es que a lo largo De todas Estas investigaciones Cómo va uno Aprendiendo Ya no te pones En el lugar De riesgo Ya mandas Alguien A los primeros A los nuevos A ver va No Como las novatadas De antes Que eran A la gente Que fumaba A los que eran Muy nerviosos Y que a todos Llevaban con el cigarro Decíamos A ver mira Te vamos a dejar Aquí No Estoy aquí Como media hora Para salir No no Tranquilo Oye Ten tu cigarro Y ten tu sedillo Úsalos cuando quieras Con esa luz sales De ahí los dejábamos No Pues ya no le fumaban Ya no los llevaban El cigarro Bueno Los apuramos a cuatro Sí Cuatro dejaron de fumar Pero cómo le entraron Al alcohol Oye Y también hay que recordar En este mes de muertos A los Casas Que se nos han ido Al cheneque El cheneque Que se nos fue Fíjate que ese Por la situación Tan dramática Y para toda esa bola De gente Que dice Que en Cañitas No ha pasado nada Es de las personas Que más me dolió O sea Por la cercanía Que tenía Con nosotros A mí me tocó En lo personal Asistir a la agencia Del ministerio público Ahí la novela Delegación Sí Y ahí estuve Ahí estuve Con él A las cuatro A mí me tocó Darle pues parte De toda la información Que iba pidiendo Ahí a Carlos Y lo dramático Que se dio O sea Carlos debió Haber estado En esa camioneta Y por azares Del destino Él no estuvo Y le tocó A este chavo No De hecho Carlos estaba De viaje En esa ocasión Estaba En una conferencia Venías de San Luis Desde Durango De Durango Y de lo que Te puedo decir Es que Pues la vida Te apostó a ti O sea Triste por este chico Y todo eso Pero la vida Te apostó a ti Ese día Sí Es increíble El Chenet ¿Quién más se nos ha ido? ¿Quién más se nos ha adelantado? No Pues obviamente Pues obviamente Mi hermano Luis Que también Dentro de su Que hermosa persona ¿No? O sea A mí me regalaba Mis Tus pines Sí Y me diseñaba logos O sea Era un cuate muy creativo La verdad Se le quiere Y se le extraña Hubo ya Varios Que se nos han ido En el camino Y que Pues algún día Los vamos a alcanzar Así sucede Es parte de la vida Es parte de la De la filosofía Pues sí Si nos han Si nos han dejado Huella fuerte ¿No? Y por el hecho De que ellos se fueron Y nosotros nos quedamos Tenemos la obligación De hacer de esto Algo que trascienda Sí Siempre tiene que Trascender esto Sobre todo El trabajo que están Haciendo ustedes ¿Y tú? A que no te quise Bueno No te está quise Sí Ya son también Muchos años Lalo Ya te digo De Lalo sí 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 yo Imagínate Llegó muy jovencito Imagínate Yo te conocí En junio del 2005 No No Más atrás No Fue en 2005 Porque posteriormente De ahí nos fuimos Al viaje a Europa Sí Cierto Sí Y regresamos Unos días antes De su cumpleaños de Carlos Sí Fue un viaje Muy prometedor ese Qué buen viaje Sí Pues bueno Estamos a punto De retirarnos Recuerden que Nos estamos viendo Todos los viernes A las 10 de la noche Por el punto crítico TV En YouTube Directamente en la página Del punto crítico punto com Y en las redes sociales Ahí está el módulo del programa Miren Ahí está Y en esa página Ahí nos pueden ver Ahí pueden estar Nos pueden seguir en vivo A través del Facebook Este Se graba el programa Todos los lunes A partir de las 10 y media de la mañana Estamos aquí transmitiendo Que también es en vivo Aquí los errores son en vivo Aquí todo es en vivo Y aquí nos pueden mandar Este Dudas Etcétera Información Todo lo que necesiten A través de la página oficial De nosotros Cazafantasmas Punto com Y las personas Que se quieran integrar A los equipos de investigación Pues váyanse juntando Váyanse comunicando Con nosotros Que vamos a armar Varios grupos Estamos muy interesados En que esto Nuevamente Vuelva a trascender A nivel nacional Y después en la área internacional Ya descansamos mucho tiempo Vamos a empezar a patear traseros Bastante fuerte Entonces Saludos al abuelito de Heidi Siempre nos está viendo Aquí nos mandó saludos A ti Sí A tu mamá también Sí, sí, sí Ahí está A la mamá de Lalo También la hace Bueno Que respetuosamente No sé qué Pues ya está todo Bueno Les mando un abrazo Soy Carlos Trejo Licenciado Manuel Montalvo Director de investigación De la OMI Director de laboratorios OMI Lalo Y estamos ahí En cualquier momento En cualquier lugar Nos estaremos viendo Muchísimas gracias Dios los bendiga Y hasta la próxima Esto fue Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado Al fenómeno paranormal En voz del único Y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo paranormal Hasta la próxima emisión Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico